de noticias, el noticiero de la gente. Entérese a primera hora de lo que pasa en el estado, en Venezuela y el mundo. De noticias 24, todo de noticias 24. Nuestro WhatsApp también con más de 750 en el grupo y ustedes simplemente nos piden pues o nos dan la autorización para integrarse al mundo del WhatsApp. Hoy tenemos invitado, vamos a invitar al que está de gira y queremos compartir, gracias por venir al programa, este Miguel Giroz. Miguel es el Secretario Nacional Sindical de Acción Democrática de la Tarjeta que preside Bernabé Gutiérrez y él también es jefe de campaña de Luis Eduardo Martínez. Hoy vamos a hablar un poquito de esas actividades, por supuesto, gracias por estar y gracias por venir, Miguel. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por venir a esta ventana al pueblo del estado Sucre donde estaremos informando muchísimas cosas buenas de la lucha que tenemos emprendido nosotros los azones democratistas que estamos presentes aquí hoy en Venezuela. Ahora, Miguel, dentro de todo eso, en la parte sindical y en la parte de la, de la, el trabajo político, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen ustedes, este, unir al partido, esa misión que es muy importante, que haya organización? Bueno, soy dirigente sindical de la construcción, pertenezco a la Federación Nacional de Trabajadores Maquinaria, pensada que maneja también la Convención Coletiva de la Construcción, este presidente del Sindicato de la Construcción del Estado de Ansuarty. Nosotros tenemos que en Nación Democrática una dirección política direccionada a manejarla lo que son los sindicatos, en donde cada una de esas fracciones se encuentran por nosotros en el partido. Más del 80% de la dirección sindical venezolana respalda nuestro partido blanco, porque en Paraná hay mucha explicación democrática, también nació de la tesis del movimiento sindical y el movimiento agrario, pero es una parte muy importante del partido y siempre lo he dicho en la columna de la democracia que hay, ha impuesto muchísimos candidatos y presidente de la República para tratar de solucionar los problemas, porque vivimos el día a día y padecemos las mismas desgracias que padece cualquier otra persona, porque somos trabajadores de un amplio peor salario del mundo y nosotros nuestra lucha es defender a todos los trabajadores de cualquier color político, sin distingue de raza, crea de religión, para nosotros poder tener esa mano mía de ellos hacia nosotros. Bueno, Miguel Quiroz, también me gustaría saber, porque hemos hablado un poquito, hemos hablado en este sentido, porque también los partidos políticos fueron olvidando al pueblo, fueron olvidando, se fueron distanciando y la gente no empezó a creer la credibilidad de los partidos políticos, ¿cómo rescatar, cómo volver a pensar en acción democrática? Es una misión difícil, pero bueno. Acción democrática no es un partido de moda, acción democrática ya acabamos de cumplir 82 años, el 13 de septiembre es un sentimiento nacional, sabemos que hay muchísimas ovejas fuera del corral, que es, y muchísimos adecos fuera de nuestro partido, que tenemos que ir rescatando, porque, no, perdón, es un secreto que a veces hicieron algunas cosas malas y como ser humano se equivocan, pero este gobierno, a los 24 años que tiene, que hemos vivido inmetido en la desgracia, en su vida en la miseria, ha dado el valor a los gobiernos democráticos, de acción democrática, y sin ese egoísta, los de Copay también, porque aquí nosotros construimos la democracia en Venezuela, desde cuando don Romojo estancó el fondo del partido, junto a aquellos líderes y mártires como Leonardo Ruiz Peneda, Pinto Salinas, Alberto Carnaval, muchísima gente valiosa que vio su vida por la democracia en este país. Ahora, Miguel, también hay que tocarlo, porque también esa disyuntiva, esa situación de una acción democrática por fuera y una acción democrática legal, ¿cómo hacen ustedes, cómo lo manejan, cómo tratan de suavizar o cómo tratar de, como estás hablando de esas ovejas, tratar de venir al rebaño? Bueno, si el democrático es una sola, tenemos unos compañeros que están aspirando también una candidatura con un compañero que está allá, que se visten de negro, pero todos somos adecuos, nosotros en algún momento tenemos que encontrarnos porque el país y los problemas de los venezolanos están por encima de las apetencias personales de cualquiera de nosotros, y ese mismo llamado que le hacemos nosotros a toda la dirigencia de la unidad, a la dirigencia de la oposición política de Venezuela, aquí no hay una, tres, cuatro oposiciones, que hay una sola que estamos luchando con todo para cambiar el sistema político que nos ha llevado a la desgracia que estamos viviendo hoy en día. Ahora, Miguel, también tiene que ver con que tú eres del comando de campaña de Luis Eduardo Martínez. ¿Cuánto, cuánto se va a definir eso? ¿Cómo está eso, las internas de Acción Democrática? Bueno, sí, soy el jefe de comando de campaña nacional de Luis Eduardo Martínez, todo el movimiento sindical de Acción Democrática está respaldando su candidatura. Nosotros teníamos al compañero Bernabé Gutiérrez, que es un secretario general, que lo respetamos y que lo queremos mucho, pero nosotros pensamos que si nosotros somos un partido democrático, que luchamos por dar la democracia en Venezuela y queremos tener un cambio, nosotros tenemos que también practicar la democracia interna y en uno de los estatutos de nuestro partido, que es el número 182, especifica que todo candidato que vaya a representar la presidencia de la República por nuestro partido, tiene que ser escogido por las bases. Y entonces nosotros, a través de dos meses, tres meses, estamos luchando para que se cumpla el 182 para contarnos en la base, para escoger nuestros candidatos. Bueno, este, digamos, varios, ahí habían seis precandidatos que han ido declarando a favor de la candidatura del compañero Leonardo Martínez y estamos esperando que Dios mediante... ¿Ya nos queda más candidato? Dios mediante, bueno, el compañero Bernabé Gutiérrez también declina su aspiración de como la candidatura y sigue siendo el secretario general del partido. Y montamos todo en este caballo para nosotros conquistar ese pueblo que está anhelando el cambio en Venezuela. Ahora, dentro de todo eso, ser Luis Eduardo Martínez, el abanderado, ¿qué se plantean ustedes como organización? ¿Dónde entrar? Vamos a poner un ejemplo de unas elecciones primarias, el 22, y por este lado está Luis Eduardo. ¿Cómo se entablaría para que la gente viera de otra manera esa unión que puede tener y que puede dar éxito en las próximas elecciones del 20-24? Bueno, nosotros en la acción democrática no estamos en contra de la primaria, no estamos diciendo a la gente que no salga a votar, no le estamos diciendo que le estamos prohibiendo sus derechos políticos a participar contra el contiene electoral. Nosotros respetamos esa participación, pero también hay que dejarle claro a la gente de que nosotros queríamos contarnos también en la primaria y factores que se encuentran allí dijeron que no, porque supuestamente empezamos un partido judicializado, que supuestamente menos a la cránea, pero resulta y pasa que nosotros estamos llevando la misma lucha que es rescate este país y esperemos que cuando ellos ganan su primaria y salga el ganador, que sabemos que hay varias personas inhabilitadas allí, nos sentemos nosotros a escoger un candidato. ¿Hay esa disposición? Claro, nosotros tenemos las puertas abiertas en nuestros brazos para entenderlo, porque aquí los intereses de la nación, las problemáticas que cada uno de los venezolanos que estamos viviendo, están por encima de cualquier apetencia personal. Ahora, dentro de todos esos proyectos, me gustaría también que nos adelantara algo, ¿cuánto viene Luis Eduardo? ¿Cuándo usted ha previsto venir para acá, para Comaná? Bueno, nosotros tenemos el 14, tenemos un gran acto en el estado de Tachi, donde va a estar el gobernador de la Iri Gómez, que ya ha entrado en Venezuela, entonces el 17, estamos caminando por las calles de Puerto la Cruz, el 21, si se hace en la primaria, no vamos, el 22, si se hace en la primaria, no vamos a hacer ningún tipo de evento ese día, porque no queremos que vayan a decir que queremos la UTIA, nosotros vamos a respetar esa fecha, después tenemos un gran acto en el estado azul, en el municipio de San Francisco, y ya estamos programando, el día de hoy nos vamos a reunir con varios compañeros, dirigentes de sectores políticos, de varios partidos políticos independientes y voluntarios que van a trabajar con nosotros en la campaña, para ponerle fecha a una actividad en la sesión en la Cumaná, ya que el estado de Zucre tiene dos, que es el carupo y el Cumaná. O sea, hoy hay un acto entre ustedes interno para buscar... Para planificar la actividad que se va a hacer. Claro, dentro de todo eso y esos contactos directos que tiene Miguel Quiroz, el jefe de campaña de Luis Eduardo Martínez, ¿cuál es la herramienta que tienen ustedes para que la gente diga, bueno, motivarlas a votar? Porque se ha quedado como el voto rezagado, ha habido también campañas de abstención, de votar. ¿Cómo hacen ustedes en este sentido? Bueno, hay que regular a la gente que este problema comenzó de verdad cuando dejaron de participar las elecciones del Congreso o la Asamblea Nacional en el año de 2005, que es una legislativa, una discusión que tuvimos con el secretario general, que hablamos antes, de apoyar a la extensión. Nosotros somos un partido democrático que hemos llegado al poder a través del voto y es la única herramienta, la única manera que podemos cambiar los gobiernos en Venezuela de cualquier nivel, de la alcaldía, de la gobernación, de la presidencia de la república, de los diputados, del Consejo del Legislativo Regional, la Asamblea Nacional, igualmente con los concejales. Nosotros tenemos que aprovechar esta herramienta que es constitucional para poder cambiar los gobiernos y llevar de nosotros la mentalidad a la gente que el día que vayan a votar, ellos pueden votar a favor o castigar un gobierno o un mal gobierno de lo que está haciendo. Pero yo creo que estos 24, casi 24 años que ha tenido el gobierno de Chávez y el presidente Nicolás Maduro, es que tiene que haber un cambio para solucionar los problemas. Nosotros no estamos diciendo atacando ni faltándole el respeto a ningún ente gubernamental, sino que las políticas ya no, las políticas que han implementado no han funcionado y nosotros creemos que el compañero Luis Eduardo Martínez, que es una persona estadista, un rector universitario, un empresario, un humanista, dos veces gobernador del Estado Monaga, diputado regional, con sea, creo que tiene la suficiente experiencia para poder rescatar a Venezuela donde está. Un entendimiento entre todos. Ahora, dentro de todo eso, también debe haber cumplir con la, cumplir con algo importante que tiene que ver con las leyes de este país. ¿Cómo rescatar? ¿Cómo rescatar las instituciones? Porque se han ido también en el partidismo las instituciones y la gente no cree en ellas. Bueno, no, aquí hay que hacer un gran trabajo, hay que hacer un gran esfuerzo entre todos. Nosotros no podemos excluir, si nosotros llegamos a un gobierno y Luis Eduardo Martínez presidente, estamos en Milaflores, nosotros no podemos excluir a la gente, no podemos sacarlo, patearlo, porque hay gente que son del gobierno, que son de su camisa roja, pero son gente que son pensantes, que funcionan, que sirven, que pueden colaborar muchísimo para el rescate de todo lo que tienen que ver las instituciones gubernamentales, instituciones educadas. No se gusta también, Miguel. Pero lo que pueda hacer, lo que se pueda rescatar, tiene que seguir caminando con nosotros de la mano, porque de mejor está por encima de todo. Claro, claro, ¿no? Porque, te lo digo porque no son muchos, porque el gobierno nacional puso el uno por diez, y entonces no le paran. Aquí pasó un caso recientemente, no sé si se lo sabe, de que le cortaron la energía eléctrica a un manzanato, y tuvo que venir el ministro, llamar al ministro, y fue mal, es un tremendo lío aquí a por él. Porque lamentablemente no respetan tampoco las partes de humanidad de la gente. Tenemos muchísimas oportunidades de cambiar este gobierno, solamente los pensionados y jubilados son cuatro millones de personas que son maltratadas, mal pagadas, que se mueren en las colas. Después que llevan tanto por Venezuela, donde nosotros en los gobiernos democráticos, cuando curaban sus pensiones, curaban sus jubilaciones, la gente por lo menos podía comer, la gente cambiaba de carro, en todos los diciembre pintaba su casa, se compraba ropa nueva. Ahora alcanza para un cartón de huevo, una mortadela y una harina precocida para hacer las arepas. Pero de la buena. Bueno, entonces los salarios cuando gobernaban son democráticas y también cuando gobernaban, porque no digas egoísta, usted cobraba un 15 y el 30 todavía te quedaba plata y podías ahorrar, te podías comprar un apartamento, te podías comprar un carro ahora, para tú poder, la persona poderse comprar un apartamento y si es de la misión vivienda tiene que poner un carné, hacer marcha, con marcha, más reuniones, camisa roja, humillaciones. Yo creo que eso debe cambiar. Yo pienso que en los gobiernos de nosotros, lo único que le pedían a la gente para poder optar una vivienda era la CW20. Ahora dentro de todo eso, Miguel Quiroz, él es el jefe de campaña de Luis Eduardo Martínez, una pregunta interesante para mí, creo que es interesante, porque se ha ido mucho la gente de Venezuela. Quedamos los viejos, esos viejos son hasta que se mueran los adecos. Hay muchas personas que son adecos y muchísimas personas que son conscientes de lo mal que estamos viviendo en los venezolanos. Esa gente, esos migrantes que son casi 7 millones que han salido de Venezuela, no todos son del chavo, no todos son de la oposición. Pero cada uno de los viejos, estamos claros, porque son personas que ya por la edad, ya no, que pueden hacer en otro país, trabajarse, esforzarse, ya vieron todo por ellos en Venezuela. Nosotros lo que queremos, y dar esperanza a esa gente que se le fueron a familia, esa gente que tiene sus hijos, sus nietos, que no saben si comen, dónde duermen, que sufre para poderle mandar una mesada mensual aquí en Venezuela, está sufriendo calamidades porque las malas políticas que implementó el gobierno ha hecho que esas personas se vayan a Venezuela, porque no tienen un futuro, un buen polonismo, con un salario de 130 bolígales mensuales. No puede ser que después de que tú estudies, seas ingeniero, agrónomo, ingeniero civil, seas abogado, seas ingeniero, en lo que te hayas quemado la pestaña para trabajar, o seas un gran médico, un cirujano, a ganarte un pobre salario, un pobre sueldo, y por eso es que la gente se está yendo. Pero nosotros sabemos que la problemática en sí en Venezuela es que tenemos que, es el gobierno, y tenemos que salir de ellos a través del voto, que es la única herramienta que tenemos nosotros. Ahora, dentro de todo eso, usted es sindicalista, Miguel, ¿cómo los trabajadores aguantan tanto la pela, ¿vale? ¿Cómo no han salido a protestar, a decir, epa, ya basta? Los trabajadores han salido a protestar, pero recuerden que ahora los medios de comunicación son censurados, los medios de comunicación no están transmitiendo todo lo que transmitían antes, ya prácticamente no existen en diario, en hoja, en papel, que tú le dices, ahora todo se maneja a través de las redes sociales, no todos los venezolanos tienen la posibilidad de tener un teléfono inteligente, no todos tienen en el cerro, en el caserío, en el campo, internet, para poder ver las redes, y esa es una de las partes, una de las cosas que sabe hacerse muy bien el gobierno. Ellos son muy, muy bien asesorados. Pero, ¿cómo decirle al trabajador que oye, vale, no se me alcanza el dinero, vale, y entonces... Ellos lo saben, ellos lo saben, por eso tenemos que direccionar bien e informar a la gente que con 130 bolígales mensuales no puede vivir, porque el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana te especifica o te dice que todo salario de un trabajador venezolano tiene que estar equivalente a la que más está, así que está por encima de los 650 dólares mensuales, y estamos ganando 3, 4 dólares mensuales, y entonces nosotros tenemos que decir eso a la gente, nosotros queremos que ventanas como esta nos dejen la oportunidad de informar del pueblo venezolano que no podemos seguir viviendo con 3 o 4 dólares mensuales, sabiendo que podemos ganar muchísimo más, porque nosotros somos un país que vive de la renta petrolera, que nosotros tenemos bastante paisaje, bastante, un país demasiado hermoso para vivir en el turismo, pero las malas políticas del gobierno no ha hecho que eso sea así. Desen cuenta que hay muchísimas, muchísimas personas que se hacen llamar revolucionarios, pero no van al Hospital de Comaná, no van al Hospital Racete y a Barcelona, se van a las mejores clínicas y a fuera del país para que los atiendan, porque ellos son los que están recibiendo los recursos de la Nación. Ahora, dentro de todo eso, una figura nacional como eres tú, me gustaría saber cómo se está manejando en Caracas ese nuevo, ahora, esa idea de la Asamblea Nacional, de ese Consejo Consultivo, de respaldo al ESEQUIVO. Bueno, no, los venezolanos, sabemos que eso es. Los venezolanos, estamos repartiendo todo completamente, es con el referéndum constitutivo, ese referéndum constitutivo, que es un territorio que nosotros hemos discutido y perdido desde hace muchísimos años. Sabemos que la injerencia de algunas personas, como la que dice la del señor Almagro, bueno, ha puesto en el tapete algunas cosas, también desnudando parte del gobierno, sabiendo de que ese apoyo que tuvo el que le dio Cuba a la gente, claro, sabiendo que nosotros, que Venezuela le da el petróleo, que Venezuela le ha apoyado en todo, resulta que ahora prácticamente le da la espalda. Pero nosotros, el gobierno tiene que sentarse a discutir esas políticas internacionales, no solamente con ellos, yo creo que es un problema nacional en donde tienen que discutir cada una de las personas que tienen ese apoyo a nivel nacional y lo que saben de esa materia para poder solucionar ese problema. No podemos dejarnos quitar un territorio que es de nosotros, que es un territorio que tiene muchísimas riquezas, en donde otros países están aprovechando de eso. Claro, y no marcan tampoco, yo he estudiado, he visto las cosas, no marcan que la Esequiba Guayanesa es del río Esequiba hacia allá, no hacia acá. Eso es lo que limita eso. Ustedes tienen su territorio allá y nosotros tenemos nuestro territorio aquí, que es el Esequiba completo, lamentablemente. Ahora, dentro de todo eso que se hable cuando habla con Luis Eduardo, ¿qué idea tiene? ¿Cuáles son las cosas bonitas? Me imagino que todas las cosas uno en una campaña la dice, pero que se pueden rescatar del venezolano. Bueno, te puedo comenzar en la materia laboral. En la materia laboral en la industria petrolera, son compañeros que fueron votados en el año 2002, acá en la televisión con un pinto, que le sacan una tarjeta roja, está votado, está votado, está votado. Bueno, el compañero Luis Eduardo Martínez, junto con los asesores del sector laboral venezolano, le han dicho que tiene que reintegrar sus pasivos laborales, su compañero, esa gente que fue votado, que sus prestaciones sociales que tienen que entregársela, la gente que los jubilaron tienen que entregársela, porque muchísimas personas que dieron su vida 20, 25 años, no han pagado un bolívar. Y yo creo que es conveniente que esos compañeros que dieron su vida por la industria petrolera, aparte de que los que puedan reenganchar, que le paguen todo su dinero. Pero hay gente que puede ahí dar y aportar para salir adelante. De repente no puede agarrar y cerrar una llave, o echar un pico, o agarrar una pala, pero puede asesorar. Claro, claro, eso es interesante. Algo más que tenga que ver con que enamore. La unidad en Venezuela, el respeto de las instituciones, la participación de cada uno de nosotros, que Venezuela tiene que ser construida por todo, no solamente por un partido político, que es el de nosotros, son democráticos. Yo pienso que Eduardo Martínez, llegando a la presidencia de la república, lo ha dicho. Este es un gobierno que tiene que ser amplio, un gobierno transitorio donde pegamos todo para poder tener un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, porque ya nosotros estamos avanzando cada día más y el tiempo nos perdona. No, y motivar a la gente que no se vaya, porque la gente tampoco. Se gradúa de ingeniero y no consigue ni para comprarse un carro, como lo dijiste, un apartamento, volver a rescatar el crédito, que es un país, el crédito es importante. Tú vas a Estados Unidos y inmediatamente te abra un crédito. Así mismo es. Así es. Ahora, dentro de todo eso, ¿cuál es la...? Bueno, ya me dijiste la actividad de aquí, ¿te vas para dónde? Siguiendo llevando el mensaje, organizando al partido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la reunión con varios dirigentes de aquí del estado de Cumaná, de la estado. Tiene gente también de la parte de Paria. De Paria. A reunirse con nosotros para hacer el trabajo, el cronograma de trabajo que se va a realizar en el estado Sucre. De aquí EPM dirijo otra vez al estado Anzuati, donde vamos a tener una gira de medios de nuevo. Después nos vamos a Caracas y organizando todo el trabajo que tenemos que hacer por todo este mes. Qué bueno, qué bueno. Otro mensaje que tengas que hacerlo, pero recuerda también que nosotros tenemos este nuestro Instagram de 60 mil personas, nos envían todo lo que trabajen para darle a conocer a la gente las alternativas que tiene que ver con todo esto, ¿no? Bueno, yo... Que pueda escoger, sin presión, que pueda escoger y ver las cosas y analizarla, ¿no? Nosotros queremos decirle a la gente que en Acción Democrática, en donde Bernabé Gutiérrez, nuestro secretario general, tenemos un candidato que se llama Luis Eduardo Martínez, que es rector de dos universidades, que es un compañero empresario humanista, que él quiere dar un cambio para Venezuela, de que nos tomen en cuenta y escuchen su propuesta, que no se cierren, y que le hacemos un llamado a todos los factores de la oposición de este país, a los que están aquí en Sucre, de que tenemos que sentarnos todos para solucionar el problema de los venezolanos. Aquí, nada más importante que el país. Las apetencias personales hay que dejarlas a un lado, sabemos que vienen unas primarias, esperamos que todo le funcione, que le vaya bien, sabemos que también hay una gente inhabilitada allí, esperemos que le abre el entendimiento de que todos somos venezolanos y necesitamos recatar a Venezuela, valga la redundancia, porque por encima de esto nadie, porque la necesidad que pasa la gente en el barrio es penosa, que le dan una bolsa clara, que le dan un bono que no alcanza absolutamente para nada, que tú tengas 15, 20 años trabajando y no te alcances para comprar un kilo de carne. Esa es la cosa que nosotros queremos resolver, porque Nación Democrática ha dado la vida por este país. Váyanse hacia atrás para que vean que los gobiernos de Nación Democrática y sin ser egoístas, como lo dije con los gobiernos de COPEI, Venezuela vivía mejor. Hay una cosa que no quiero terminar esta conversa contigo, que me dice, pero de sentimiento, ¿tú crees que decline Bernabé Gutiérrez? Claro, sí. ¿Sí? ¿Hay seguridad? ¿Hay gente? ¿Alguien te lo dijo o es que tú simplemente lo percibes? No, Bernabé, aparte de ser secretario general, es mi compadre. Bueno, imagínate, ya tú sabes entonces cuál es el candidato de Acción Democrática, así que muchísimas gracias, de verdad, Miguel, por seguir viendo esta oportunidad. Y vamos a tener también entrevistas por Zoom, cuando tengas la oportunidad de estar en Caracas, y para tratar de llevar el mensaje a través de nuestro canal de YouTube, que es de Noticias 24, fue Miguel Quiroz, él es el jefe de campaña de Luis Eduardo Martínez. Regresamos en breve para continuar el programa número uno de la mañana de Noticias, el noticiero de la gente. Gracias. Ya regresamos con de Noticias, el noticiero de la gente, por TeleSol, la imagen de Sucre.